Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Tartel, donde vamos a realizar una última modificación a nuestro juego, en el que vamos a incluir el movimiento de las tortugas. Comenzamos. Bien, vamos a la carpeta de nuestro proyecto, abrimos con botón derecho del ratón, mostrar más opciones, abrir con code, vamos a crear un nuevo script, un nuevo archivo, le voy a llamar 51, le damos aquí para crearlo y le voy a poner 51, ejercicio, juego y voy a poner movimiento.page, vamos a copiar todo lo que tenemos del script anterior, todo esto lo tendrás en el repositorio de G-Hub, ctrl-c, ctrl-v, ya tenemos el código sobre el que vamos a realizar modificaciones. Voy a intentar que esta clase no sea tan larga como la anterior, la anterior se hizo también un poco larga porque salieron algunos errores debido a que iba realizando el código sobre la marcha y bueno, estos errores pues una vez que ejecutaba iba viendo los errores y lo iba corriendo. Esto también nos sirve para ver cómo podemos modificar y arreglar dichos errores. Una de las cosas que quería hacer antes de continuar con la clase de hoy es donde teníamos el sonido, voy a buscar y teníamos en la captura, teníamos algo como aquí, sonido play, indiqué en la clase anterior que podíamos poner sonido.stop para pararlo, como tenemos en el comentario que tengo aquí abajo, como puedes ver aquí. Y también podemos incluir aquí un parámetro que es maxTime y le podemos poner aquí en milisegundos, en este caso le vamos a poner 500 milisegundos para que se pare en ese momento y no dure tanto. Vamos a ejecutar para ver lo que teníamos hasta aquí, ponemos el nivel pro. Y vemos que ahora se ejecuta el sonido correctamente y no continúa como pasaba en las anteriores clases que se superponía al otro. Vale, pues bien, ya vemos que hemos añadido una mejora más, vemos que se reinicia correctamente. Vale, voy a cerrar y vamos con la modificación que vamos a realizar en esta clase. Para esta nueva modificación vamos a la función mover, voy a comentar toda esta parte, la vamos a dejar comentada. Y vamos a poner aquí que se moverá forward, vamos a indicarle por ejemplo 20 y vamos a detectar las colisiones con los bordes. Para ello pondremos aquí if t.xcore, ponemos los paréntesis e indicamos si esto es mayor que 3.90 o t.xcore es menor a menos 3.90. En este caso haríamos un t.right de 180. Y si t.xcore vamos a hacer lo mismo pero para la coordenada y, en este caso es 2.90 y menos 2.90 y haremos lo mismo, t.right de 180. Vamos a comprobar. Ponemos el nivel pro. Y comenzamos. Vemos que cada vez que pinchamos una tortuga se mueve. Voy a hacerlo otra vez con el nivel medio. Para ver qué pasa cuando llega al borde. Por ejemplo esta. Vemos que se ha vuelto. Y esta pasaría igual cuando llegue al borde. Da la vuelta. Y va avanzando. Vale, podríamos hacerle una modificación. Ponerlo a menos o a más. Ponemos 40 por ejemplo. Ponemos aquí pro. Esta que está aquí cerca. Vemos que avanza rápido. Y en ese caso ha quedado en la esquina y se ha perdido. Vemos esta. Reiniciamos. Y por eso deberíamos de darle menos. Ya que al avanzar tan rápido se nos puede perder. Pues entonces estaba bien. Con 10. No hay ningún problema. Con esto ya vemos que tenemos dos opciones. Una la anterior. Que directamente la movía. A otra posición en pantalla. Y con esta. Se va moviendo. En la dirección. Que tenga. Excepto cuando. De en los bordes. Con lo cual cambiaría. De dirección. Como vemos aquí. Bien. Con esto. Damos por terminado. El juego. Que hemos creado. Para practicar. Con todo lo que habíamos visto. De Starter. Te recomiendo. Cambies algunos parámetros. Por ejemplo. Aquí. Al poner. El nivel. O preguntar el nivel. Podríamos indicarle también. El número de tortugas. Podríamos poner. Tortugas igual a. Diez en el nivel fácil. O cuarenta. Por ejemplo. Y en el medio. Disminuirlas. Y en el pro. Disminuirlas más. Lo voy a quitar. Te lo dejo como. Tarea. Y cambiar también. Las velocidades. Los colores también. Podríamos añadir. Algunos más. Y hemos visto también. En el sonido. Que teníamos. En capturar. Tenemos aquí. Vimos como. Pararlo. Totalmente. O como darle. Un tiempo. En milisegundos. Para que no. Se quede. Sonando. Y se solape. Digamos. Al pulsar de nuevo. Antes de terminar. Te indico que. Desde mi canal. Puedes acceder aquí. A listas. Lo tenemos aquí. Y esta es la URL. Que te voy a ampliar. Para que se vea bien. Aquí la tienes. Youtube. www.youtube.com Barra. Arroba. José Cotech. Y desde aquí. Como te indicaba. En listas. Puedes acceder. A todos los cursos. Que tengo disponible. En el canal. Una vez terminado. Este. De The Starter. Te recomendaría. Que pasara ya. Al curso. De Visual Studio Code. Este de aquí. Aprende a programar. Con Python. Y si te interesan. La creación. De juegos. Digamos. Tengo también. Un curso. De Pygain. Que es la librería. Que hemos visto. Para el sonido. La tienes aquí. Tengo aquí. Todo un curso. Con ejemplo. De utilizar. Esta librería. Para crear juegos. Usando Python. Pues bien. Con esto. Doy por terminada. Esta clase. Espero sea útil. No olvides practicar. Recuerda que todo el código. Lo tienes en el repositorio. De jhub. Y espero verte. En próxima clase. Muchas gracias. 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 Gracias.